Ok, ahora sí, Clara, voy a partir del proyecto. Entonces, muy buenos días. Hoy vamos a estar hablando de los avances de LOCONO, que es un proyecto que se está llevando a cabo en la AMAS. Actualmente el proyecto está en fase de diseño, o sea, empezando, súper empezando, o sea, ya en la parte del concepto. Correcto. Entonces, como podemos observar en planta, tenemos lo que es el concepto establecido por el señor Carlos, cómo quiere la ubicación de los containers, y a su vez la configuración que le hemos estado dando. Aquí en esta vista en planta, observamos que tenemos parqueo frontal, y con una calle de entrada y salida, con parqueo posterior también. con su espacio para el giro de los carros al momento de salida. Entonces, el mismo parqueo posterior, la entrada a lo que sería el restaurante, por la parte posterior y la parte frontal. Buen día. Esta configuración nos permite jugar un poco con la posición de los containers, pero también al superponerlo, como vamos a ver más adelante, lo hemos elevado sobre el nivel del suelo. Entonces, como podemos observar aquí, en esta primera imagen, lateral derecha, podemos observar a qué altura se encuentra, por ejemplo, los incendios de ese mismo nivel, en la parte superior, en el primero frontal, y los dos que están a la parte derecha, y los posteriores. Entonces, hemos utilizado una estructura en pilote para el soporte del techo. Esta estructura en pilote, los pilotes están estratégicamente colocados para soportar el techo, y para soportar los entrenadores. Entonces, en esta otra imagen, esta venciéndole la imagen frontal, podemos observar, podemos entrar por aquí, para esta entrada del primer contenedor, que se venciendo el lobby, y luego pasamos al centro del restaurante. En esta isométrica, conceptual, todavía, lo estamos viendo de la parte posterior, o sea, toda esta parte que es posterior, y esta es la parte frontal, donde están los estrellos. Como lo vemos aquí. Esta otra isométrica más clara, donde podemos observar, el cual queda frontal, la entrada hacia el lobby, entonces ya vamos trabajando. Así como trabajamos la suproposición de las alturas de los contenedores, en pilotes, y para el soporte del techo, también queremos dar esa sensación de vuelo de los contenedores, y en su centro, varía dos escalones, para poder tener más altura, dar esa sensación de doble altura, con relación a los contenedores que están en el centro. esta es posterior, esta imagen, esta es isométrica, frontal, de cómo va quedando, ya luego vamos a trabajar, luego de los feedback recibidos, cómo vamos a la configuración de la cocina, y los comensales, y el bar, y obviamente vamos a empezar a colocar las transparencias, que serían, en el momento, es otra perspectiva frontal, de la conceptualización, si tú quieres agregar otras cosas ahora, con relación a lo que piensas. Sí, y también que para que, los que están viendo, tengan una idea, del concepto del proyecto, el cliente, quiere más un tema industrial, por eso, es el tema de los contenedores, entonces, la visión será así, como decirlo industrial, si le pondría vegetación, si le pondrían tonos oscuros, el cliente también quiere que sea, un restaurante, pero que tenga su bar, entonces, ya más adelante, iríamos realizando más a fondo, la distribución, y a detalle, la distribución de los espacios, así como agrandole color, agrandole detalles, y también así, después de los feedback, seguiremos ya añadiendo más y más. Bueno, si observamos, así, de vista, podemos identificar, los lugares, donde obviamente podemos, hacer uso para las plantas, entonces, por ejemplo, esta parte, del suelo, aquí, también en la parte frontal, aquí, de paso, también podemos tener el logo, del restaurante, encima de los contenedores, también podemos tener plantas, y colgantes, del techo, hacia abajo, también podemos tener plantas, entre otras áreas posteriores, o sea, que, si es por área pérdida, se podrán concretar, aquí, en esta conferencia, por facilidad. Sí. Entonces, es todo por hoy, hasta aquí lo dejamos, con el cifra del alcalde, gracias. Gracias.